Lo hemos democratizado, lo mismo buscaremos en INVIMA, lo hemos democratizado para que cualquier organización popular pueda contratar con el Estado y formar lo que llamamos las alianzas público-populares. En el caso de la inflación y del INVIMA, Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie. Y el producto de eso es hambre en Colombia, es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público y esto se elimina si se democratiza. Y el INVIMA entonces tiene que jugar el papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana.